¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Estilocrata Chris Hemsworth es un actor y rompecorazones australiano mejor conocido por su papel de Thor en la franquicia Avengers de Marvel. La exitosa estrella nos ha revelado sus 7 reglas principales para el éxito en una serie de entrevistas a lo largo de su carrera y que hoy podremos aplicar a nuestras propias vidas. Entonces, Hemsworth es un gran modelo a seguir para adoptar el éxito en cualquier campo. Hemsworth encarna al dios del trueno y su carrera va cada vez más fuerte. He aquí sus 7 rasgos principales para el éxito. Es emprendedor. Hemsworth admite que le dijo a su maestro de orientación profesional en la escuela que quería ser actor. Cuando el maestro le preguntó cuál era su plan de respaldo, dijo que realmente no tenía ningún plan. Dijo que actuar era todo lo que quería hacer con su vida, así que simplemente bajó la cabeza y se fue por ello. Él es un apasionado. Si te enfocas demasiado en los resultados, entonces no estás presente en el momento. Ese fue el gran consejo que recibió de Robert Downey Jr. en el set de Iron Man. Hemsworth se sentía un poco abrumado y se preguntaba cómo lo lograría todo. Entró en la próxima serie y su papel en la franquicia de Marvel Avengers. Downey Jr. le recordó que reflexionara sobre la gran oportunidad que era y que era importante divertirse. Hizo las cosas a su manera. Cuando se enfrentó a interpretar a un personaje de la vida real en Rush, se enfrentó con el desafío de lidiar con múltiples perspectivas y puntos de vista diferentes sobre cómo abordar el papel. Dijo que en un evento social, muchas personas se acercaron a él para expresar su opinión y ofrecerle consejos sobre cómo abordar el papel. Al final, determinó que necesitaba emular a su personaje y hacerlo él a su manera. Es valiente. El personaje más conocido de Hemsworth es valiente y relajado. Claramente nada asustador. Pero Hemsworth afirma que es importante enfrentar sus miedos día a día. Él cree con frecuencia que lo que más te asusta en la realidad no existe. Él encuentra su camino. Hemsworth tuvo una educación inusual y su camino hacia el éxito y el estrellato no era obvio. Sus padres trabajaban en una granja en una comunidad aborigen. Hemsworth atribuye esto en parte a despertar su imaginación. Después de terminar la escuela, determinado a ser un actor, pasó un tiempo trabajando hasta que recibió su oportunidad. Él era ético. Chris es un ejemplo vivo de una ética laboral de mente como clave para el éxito. Su enfoque para aumentar el volumen muscular y mantenerlo debería servir como una gran motivación y estímulo. El valor que exhibió para ponerse de una forma física increíble para interpretar al superhéroe cómic Thor es inspirador. Describió comer y no divertirse comiendo como algo difícil, pero estaba decidido, bajó la cabeza y lo hizo. Es entusiasta. Trabajar con George Wedon y Drew Goddard le dio una gran idea de la necesidad de manejar todas las tareas y roles con entusiasmo. Estaba profundamente impresionado por la energía y el zumbido que los dos crearon en el set por su entusiasmo implacable e infeccioso. Él dice que es importante no limitarse y no limitar sus posibilidades. El éxito se trata de tomar riesgos y algunas veces los riesgos darán resultado y otras no. Pero todo es parte de un viaje de aprendizaje. Estilócratas. A pesar de su corta carrera filmográfica, Chris ha hecho un patrimonio de más de 60 millones de dólares por su característica personalidad y apariencia de Bonachón. Un actor que siempre tuvo en claro sus objetivos y el desarrollo laboral. ¿Tú qué opinas de este actor? ¿Son rasgos que podrían ayudarte en tus metas? Si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima.